Dale, dale, mami ven acá, echa pa' acá, ven, ponte ahí, no, así no, así, jaja. Jago con Shiny Love drama, 2005, 2005 y 2005, 2005 y 2005 y 2005, 2005. Ahora, mami ven acá en resignación, diciendo que nos busquen Gaut7 a B част güey, que nos buscables reglas del mismo lamento, los de Journey, partes que te burl un paso me maja tus culazo mov Юte yo me desato, ataco, no me entreges a su novio porque yo lo parto lo parto lo parto lo parto lo parto lo parto te te Tiro un paso Tira un paso, 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 tira un Mami, al ritmo del beboque, en esta vuelta bajamos con flow. Bajamos con los power, baila mami, no le pares. Me gusta tu bomba en la cadera, tu tatuaje, no me hagas fronte. Tú no ves un soplapón, te estás sofoque, okidoki. En esta vuelta, fronteamos como el capi, con el dany, y tirando pasos, el estífer con el tote, 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 el estífer con el tote. Me gusta como lo mueve, con tu estilo de Betty Booth. Como pica piedra, digo, se va a la madú. Cuando te me pega, el bb se me pone, el bb se me pone como el bb se me pone. Como el baculo de Goku, como el baculo de Goku, como el baculo de Goku. Baila, baila al ritmo del beboque, baila, baila al ritmo del beboque, baila mami al ritmo del beboque en esta vuelta bajamos con dos. Baila, baila al ritmo del beboque, baila, baila al ritmo del beboque, baila, baila mami al ritmo del beboque en esta vuelta bajamos con flow. Ey, «Inmortal Two Music», El Capitan, la inteligencia de la voz, Kenning Cash. ¿Qué rendíne de este lado? Swag Music Pa' que se lo baile mi gente de Puerto Rico Y la República Dominicana Mi gente de Medellín también Heli, la Suhey El Jerry, mi hermanito de lo que Ecuador en la casa No bulto, me desenchuflé Tira un paso, tira un paso, tira un paso Tira un paso, tira un paso, tira un paso Tira un paso, tira un paso, tira un paso Tira un paso, tira un paso, tira un paso Tira un paso